hola la frase usual es que eeuu para los inversionistas en la caja de seguridad donde todo el mundo viene aquí a poner su dinero y especialmente en finca raíz en los bienes raíces porque aquí en la florida es el mejor negocio con la mejor compañía para eso estamos yo soy omar jiménez cano asesor inmobiliario para inversionistas extranjeros y dentro de mi portafolio está todo lo que hay en el mercado y escogemos lo mejor para sucedírselo a ustedes esto que decía que es la caja fuerte aquí estamos viendo uno de los ejemplos que es choma bay donde la inversión es bastante segura donde podemos ver las diferentes unidades este es un proyecto en reconstrucción el cual que lo estarán entregando a fines a fines del 25 o principios del 26 de esa manera ustedes podrán estrenar esto para el mundial de fútbol es residencial pero pueden alquilar 12 veces al año mínimo 30 días o sea no es un short term rental lo cual da también una estabilidad económica para el inversionista una estabilidad emocional porque no también entonces pueden ver el edificio son dos edificios uno que es para parqueo y comercial con paulis y el otro que es residencial dentro de los términos que hablábamos creo que le decía en un vídeo anterior también las escuelas que hay aquí hay una escuela que es categoría en esta isla se puede vivir completamente bien sabroso vivir la vida gozarla porque va a tener centro comercial va a tener restaurantes va a haber un choma bay también aquí un restaurante que es muy famoso también en el área rural y qué más les puedo decir yo pues vista al norte al agua y vista al sur que también es hasta muy buena porque la altura está limitada a la altura que hay hoy en día que son básicamente edificios de cinco pisos o pocos pisos entonces eso también es otra gran ventaja de que no hay mucha construcción de que no va a haber mucha oferta y que tienen que respetar por zonificación las alturas que hay hoy este edificio ya está garantizado que estará para esos días que hablábamos del primer semestre del 26 antes del mundial de fútbol o sea que bienvenidos inviertan omar jiménez aquí a sus órdenes bueno estamos aquí en choma bay con stefany con stefany que es la dueña del dueño o una cosa parecida cierto la presidenta de choma la presidenta la señora de presenta sí exacto oye tú de dónde eres colombia de qué parte medellín y te gustaría venderle a toda latinoamérica a todo el mundo si no a todo el mundo pero es que tengo pasión con latinoamérica claro estamos nosotros y vamos a ir a argentina chile y colombia próxima no me los me los trae pasión a ver todos los 120 millones y nos vamos a comer y todo encantada gracias estoy viajando como deseantes argentina chile yo soy un margen escano asesor inmobiliario para inversionistas extranjeros para nacionales también bienvenidos todos es un compromiso a tenerlos bien no hay cliente grande ni pequeño simplemente buscamos la satisfacción de todos lo posible